Playa Cuenco Cuenco Puente Comprar Acheter Brillante Grande Gros Banco Banco Bañera 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 Une baignoire Platano Banane Platano Banane Platano Banane Platano Banane Bebe 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 Beb Bibel Playa Plage Playa Plaje Cuenco Bol Cuenco Bol Puente Pont Puente Pont Comprar Acheter Comprar Acheter Brillante Brillante Brillant Grande Gros Grande Gros Banco Banco Banera Bañera Un baignoir Platano Banane Platano Banane Bebe 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 Aeropuerto 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 Aéropuerto 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 Apartment Otoño L'automne Otoño L'automne Otoño L'automne Otoño L'automne Manzana Pomme Manzana Pomme Manzana Manzana Pomme Entre Parmi Entre Parmi Entre Parmi Acerca de Sur Acerca de Sur Acerca de Sur Acerca de Sur Acto Acte Acte Acto Acte Acte A través de A través A través de 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 Tarde Après-midi Tarde Après-midi Tarde Tarde. Dirección. 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 Adres. Aeropuerto. 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 Apartamento. Apartment. Apartamento. Apartment. Otoño. L'automne. Otoño. L'automne. Manzana. Pomme. Manzana. Pomme. Entre. Parmi. Entre. Parmi. Acerca de. Sur. Acerca de. Sur. Acto. Act. 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 A través de. A través. A través de. A través de. Tarde. Apre midi. Tarde. Apre midi. Apre midi. peor, temeroso, peor, temeroso, peor, después, après, después, après, después, después, après, después, après, otra vez, encore, otra vez, encore, otra vez, encore, años, hace, depuis, hace, depuis, hace, depuis, hace, depuis, hace, depuis, hace, depuis, Todos A lo largo lo de 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 siempre toujours siempre 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 y e e e e e e e enojado faché enojado faché enojado faché enojado faché temeroso peur temeroso peur después après después après otra vez encore otra vez encore años age años age hace depuis hace depuis todos 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 tú a lo largo lo de a lo largo lo de siempre siempre y e 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 Responder. Alguna. Tú. Alguna. Tú. Alguna. Tú. Alguna. Tú. Brazo. Bra. Brazo. Bra. Brazo. Bra. Brazo. Bra. Alrededor. Otur. Alrededor. Otur. Alrededor. Otur. Alrededor. Otur. Llegar. Arriver. Llegar. llegar llegar arriver como 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 pedir 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 a a a a a a a a a dia tente dia tente dia tente dia tente lejos un façó lejos un façó lejos un façó lejos un façó lejos responder réponse responder réponse alguna, tú, brazo, 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 alrededor, autour, alrededor, autour. llegar, arriver, llegar, arriver, como, 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 pedir, demander, pedir, demander, a, 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 tia, tente, tia, tente, lejos, une façon, lejos, une façon, atrás, retour, atrás, retour, atrás, retour, malo, mal, malo, mal, malo, mal, malo, mal, malo, mal, bolso sac bolso sac bolso sac bolso sac bola balón BOLA GLOBO BANDA BE BANDA BE BANDA BE BANDA BE CESTA PANIER CESTA PANIER CESTA PANIER SER ETR SER ETR SER ETR SER ETR ROSO URSE ROSO URSE ROSO URSE ROSO ROSO nope belle, hermoso, belle, hermoso, belle, hermoso, belle atras, retour, atras, retour malo, mal, malo, mal bolso, sac, bolso, sac bola, balón, bola, balón globo, balón, globo, balón banda, be, e banda, be, e cesta, panier, cesta, panier ser, être, ser, être osso, urs, osso, urs hermoso, belle, hermoso, belle porque parce que porque parce que porque parce que porque parce que volverse devenir volverse devenir, volverse, devenir, volverse, devenir, cama, lit, cama, lit, cama, lit, cama, lit, empezar, comenzar, 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 detrás, derrière, detrás, campana, close, campana, close, campana, close, campana, close, bajo, au-dessus-de, abajo, au-dessus-de, abajo, au-dessous de, junto a, a côté 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 de, entre, 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 bicicleta, vélo, bicicleta, vélo, bicicleta, vélo, bicicleta, vélo. ¿Por qué? Parce que, ¿por qué? Parce que, volverse. Volverse. Devenir. Volverse. Devenir. Cama. Lid. Cama. Lid. Empezar. Comencer. Empezar. Comencer. Detrás. Derrière. Detrás. Derrière. Campana. Cloche. Campana. Cloche. Abajo. Au-dessous de. Abajo. Au-dessous de. Junto a. A côté de. Junto a. A côté de. Entre. 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 Bicicleta. Bicicleta. Vélo. Bicicleta. Vélo. Bajaro. Oazú. Pájaro. Oazú. Pájaro. Oazú. Pájaro. Oazú. cumpleaños, aniversaire, cumpleaños, aniversaire, cumpleaños, aniversaire, negro, noir, soplo, cum, soplo, cum, soplo, cum, soplo, cum, azul, bleu, azul, bleu, tablero, planche, tablero, planche, tablero, planche, tablero, planche, bote, batu, bote, batu, bote, batu, bote, batu. cuerpo libro libro, 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 botella, 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 Botea y pájaro, oiseu, pájaro, oiseu, cumpleaños, aniversaire, cumpleaños, aniversaire, negro, noar, negro, noar, soplo, cu, soplo, cu, azul, bleu, azul, bleu, tablero, planche, tablero, planche, bote, bateau, bote, bateau, cuerpo, cor, cuerpo, cor, libro, livre, libro, libro, livre, botella, bote, botella, bote, caja, boite, caja, boite, caja, boite, caja, boite, niño, garzón, niño, garzón, niño, garzón, niño, garzón, jumpan, p, jumpan, p, jumpan, p, descanso. P, descanso, p, descanso, p, desayuno, petit déjeuner, desayuno, petit déjeuner, desayuno, petit déjeuner, traer, aborté, traer, aborté, traer, aborté, traer, aborté. Hermano, frer, hermano, frer, hermano, frer, hermano, frer. Marrón, 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 marrón. Cepillo Bross Cepillo Bross Cepillo Bross Cepillo Bross Construir 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 Caja Boite Caja Boite Niño Garçon Niño Garçon Jumpan Pa Jumpan Pa Descanso Pause Descanso Pause Desayuno Petit déjeuner Desayuno Petit déjeuner Traer Aporter Traer Aporter Hermano Frère Hermano Frère Marron 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 Cepillo Brosse Cepillo Brosse Construir 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 Quemar Brûler Quemar Brûler Quemar Brûler Quemar Brûler autobús ocupado pero mantequilla beurre mantequilla beurre mantequilla beurre por par 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 adios au revoir adios au revoir adios au revoir calendario calendario calendrier y and 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 OCCUPÉ PERO MÉ PERO MÉ MANTEQUILLA BEURRE MANTEQUILLA BEURRE BOTON 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 POR PAR POR PAR ADIOS AU REVOIR ADIOS AU REVOIR CALENDARIO 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 PASTEL PASTEL GATOU PASTEL GATOU LLAMADA APPEL LLAMADA APPEL LLAMADA APPEL LLAMADA APPEL CAMARA CAMERA 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 TECHO TECHO PLAFON TECHO PLAFON TECHO PLAFON TECHO PLAFON IGLESIA IGLESI IGLESIA IGLESI 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 CIUDAD VIL CIUDAD VIL CIUDAD VIL VIL ANTES DE AVANT ANTES DE AVANT ANTES DE AVANT ANTES DE AVANT COMPUTADORA ORDINATEUR COMPUTADORA ORDINATEUR COMPUTADORA ORDINATEUR COMPUTADORA ORDINATEUR OSCURO FONCE OSCURO FONCE OSCURO FONCE OSCURO FONCE CIERVO SER CIERVO SER CIERVO SER CIERVO SER DELFIN 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 DOFIN LLAMADA LLAMADA LAPEL LLAMADA APEL cámara, 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 techo, plafond, techo, plafond. iglesia, 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 ciudad, ville, ciudad, ville, antes de, avant, antes de, avant. computadora, ordinateur, computadora, ordinateur, oscuro, foncé, oscuro, foncé, ciervo, cer, ciervo, cer, delfín, dauphin, 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 conducir, conduir, conducir, conduir, conducir, conduir, tierra, 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 noche, suar, noche, suar, familia, 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 granja ferma granja ferme granja ferme granja ferme piso solé piso solé piso solé jardín jardin jardin jardín jardin 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 portón porte portón porte porte hierba herbe hierba hierba tener 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 a ver conducir 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 tierra ter tierra ter noche suar noche suar familia 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 granja ferme granja ferme piso sol sol jardín 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 portón porte hierba 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 herbe tener a 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 uva grain de raisin uva grain de raisin vaso ver vaso ver vaso ver vaso ver divertido amusement divertido amusement divertido amusement divertido amusement amusement amigo 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 cuidado se soucier cuidado Se sucier. Cuidado. Se sucier. Cuidado. Se sucier. Llevar. Porté. Llevar. Porté. Llevar. Porté. Gato Captura Centrar Centro 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 Grupo 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 Groupe Ova Grains de raisin Ova Grains de raisin Vaso, ver, vaso, ver, divertido, amusement, divertido, amusement, amigo, 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 ami, cuidado, se soucier. Cuidado, se soucier, llevar, porter, llevar, porter, gato, chat, gato, chat, captura, 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 centrar, centre, centrar, centre, silla, chaise, silla, chaise, tiza, crée, tiza, crée, tiza, crée, tiza, crée, cambio, changement, cambio, changement, cambio, changement, barato, pascher, barato, pascher, barato, Pas cher, barato, pas cher, queso, fromage, queso, fromage, queso, fromage, queso, fromage, pollo, poulet, 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 pou clase compañera de clases compañera de clases compañera de clases limpiar nettoyer silla chaise tiza cre cambio changement cambio changement barato pas cher barato pas cher queso fromage queso fromage pollo pulé pollo pulé palillo baguette palillo baguette clase 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 compañera de clases camarada de clases compañera de clases camarada de clases camarada de clases subida reloj cerrar fermer cerrar fermer fermer cerrar fermer dropa vêtements dropa vêtements dropa vêtements dropa vêtements louvés nuages louvés nuages louvés nuages nuages capa montu capa montu capa montu capa pièce vi Vien, ven, 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 subida, monté, subida, monté, reloj, l'horloj, reloj, l'horloj, serrar, fermer, serrar, fermer, dropa, vêtement, dropa, vêtement, louver, nuage, louver, nuage, capa, manteau, capa, manteau, café, 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 acuñar, pièce de monnaie, acuñar, pièce de monnaie, frío, du froid, frío, du froid, ven, 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 cocinar, cuisinier, cocinar, cuisinier, cocinar, cuisinier, cocinar, cuisinier, dupto, copi, dupto, copi, dupto, copi, esquina, cuisinier, 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 cuisinier Pais Cursa Cubrir Vache Vache Crema 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 Cruzar Traverser Cruzar Traverser Cruzar Traverser Cruzar Cocinar Cuisinier Dupto Copie Dupto Copie Esquina Coins Esquina Coins Contar Contar Conter Contar Conter País 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 Pei Curso Cours Curso Cours Cubrir Couvertiou 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 Vaca Vache 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 Crème 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 Cruzar Traverser Cruzar Traverser Cruzar Llorar Cris Llorar Cris Llorar Cris Llorar Cris Cris Llorar Cortina RIDU Cortina RIDU Cortina RIDU Cortina RIDU Cortar CUPÉ Cortar CUPÉ Cortar CUPÉ Cortar CUPÉ Danza Danse danza. dense. danza. 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 dense. peligroso. dangereux. peligroso. dangereux. peligroso. dangereux peligroso dangereux fecha rendez-vous amoureux fecha rendez-vous amoureux fecha rendez-vous amoureux hija fille hija fille hija fille hija fille hija fille día journée día journée día journée journée muerto mort muerto mort muerto mort muerto mort círculo 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 cercle círculo cercle llorar crie llorar crie cortina rideau cortina rideau cortar coupe cortar coupe danza danse danza danse peligroso dangereux peligroso dangereux fecha rendezvous amoureux fecha rendezvous amoureux hija fille hija fille día journée día journée muerto mort muerto mort círculo cercle círculo cercle profundo 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 escritorio bureau escritorio bureau escritorio bureau escritorio bureau marcar cadran marcar cadran marcar cadran diario diario journal intime diario jornal intime diario jornal intime diario jornal intime diario jornal intime diario Diccionario Morir Cena Dine, cena, Dine, cena, Dine, cena, Dine, sucio, sal, sucio, sal, sucio, sal, plato, plá, plato, plá, plato, plá, plato, plá, hacer, 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 profundo, 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 escritorio, bureau, escritorio, bureau, marcar, cadran, marcar, cadran, diario, journal intime, diario, journal intime, diccionario, diccionaire, diccionario, diccionaire, morir, 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 cena, dinner, cena, dinner, sucio, sal, sucio, sal, Plato Plat Plato Plat Hacer Fer Hacer Fer Perro Chien Perro Chien Perro Chien Perro Chien Muñeca Poupee Muñeca Pupe Muñeca Pupe Muñeca Pupe Puerta Port Puerta Port Puerta Port Puerta Port Dibujar Dibujar Sueño Vestido Vestido Caso Beber Boisson Beber Boisson Beber Boisson Sala 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 tambor perro muñeca puerta dibujar dibujar sueño rêver vestido robe caso ca caso ca beber beber boisson beber boisson sala sal sala sal tambor 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 seco sec 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 pato canar pato canar pato canar pato canar oreja 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 a oreille temprano de bonheur temprano de bonheur temprano de bonheur este é éste é éste é é fácil 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 comer manger comer manje comer manje comer manje huevo 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 vacío vid vacio vid vacío vid vacío vid fin feo fin feo fin feo fin feo fin feo seco seco sec pato canard pato canard oreja 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 temprano de bonheur temprano de bonheur este este es fácil 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 comer manger comer manger huevo 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 oeuf vacío vid vacío vid fin 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 motor moteur 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 disfrutar prendre plaisir disfrutar prendre plaisir disfrutar prendre plaisir Disfrutar Prendre plaisir Suficiente Assez Suficiente Assez Suficiente Suficiente Assez Borrador La gom Borrador La gom Borrador La gom Borrador La gom Cada Chaque Cada Chaque Cada Chaque Cada Chaque Ejemplo 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 Excitar Excité Excitar Excité Excité Excitar Excité Ejercicio cara, visage, cara, visage, cara, visage, cara, visage. Motor, moteur, motor, moteur. Disfrutar, prendre plaisir. Disfrutar. Prendre plaisir. Suficiente. Assez. Suficiente. Assez. Borrador. La gomme. Borrador. La gomme. Cada. Chaque. Cada. Chaque. Ejemplo. Exemplo. Ejemplo. Exemplo. Excitar. Exciter. 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 Ojo. 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 Oe. Cara. visaje, cara, visaje hecho, fe hecho, fe hecho, fe hecho, fe justa, just justa, just justa, just just rápido vite rápido vite rápido vite rápido vite gordo grés gordo grés gordo grés famoso célebre famoso célebre pe campo sean campo sean campo sean campo sean campo lucha battois lucha battois lucha battois lucha battois llenar remplir llenar remplir llenar remplir llenar remplir encontrar truver encontrar truver encontrar truver encontrar truver hecho hecho fe justa 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 just rápido vite rápido vite gordo gris gordo gris famoso célebre famoso célebre pocos peu pocos peu campo champ campo champ lucha battois lucha battois llenar remplir llenar remplir encontrar truver encontrar truver multa bien multa bien multa bien multa bien dedo doi dedo doi dedo doi doi terminar terminar terminé terminar terminar termine terminar terminé fuego 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 fez poisson pez poisson pez poisson poisson fijar reparer fijar reparer fijar repare fijar repare bandera drapeau bandera drapeau bandera drapeau Bandera Drapeau Fleur 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 Volar Voler 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 Seguir Suivre Seguir 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 Suivre Seguir Suivre Multa Bien Multa Bien Dedo Doigt Dedo Doigt Terminar Terminé Terminar Terminé Fuego Feu 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 Pez Pez Poisson Pez Poisson Fijar Réparer Fijar Réparer Bandera Drapeau Bandera Drapeau Pulled Un volar voler 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 seguir suivre seguir suivre comida aliment comida aliment comida aliment comida aliment tonto imbécil tonto imbécil tonto imbécil pie 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 para 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 olvidar oublier oublier olvidar oublier olvidar oublier tenedor fourchette tenedor fourchette tenedor fourchette tenedor fourchette gratis libre gratis libre gratis libre gratis libre padre père padre père padre père padre père sensación ressentir sensación ressentir sensación ressentir sensación ressentir fresco frais fresco frais fresco fresco frais comida alimento comida alimento tonto imbécil tonto imbécil pie 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 para 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 pour 旱 l l ombly l l l l l l ombly l libre, gratis, libre, padre, père, padre, père, sensación, ressentir, sensación, ressentir, fresco, frais, frais, desde, de, desde, de, desde, de, frente, de face, frente, de face, frente, de face, frente, de face, completo, plein, completo, plein, completo, plein, juego, je, juego, je, juego, je, juego, je, amable, d'où, amable, d'où, amable, d'où, amable, d'où, Obtener Niña Fie Niña Fie Niña Fie Niña Fie Dar Donné Dar Donné Dar Donné Dar Donné Allégre Content de Allégre Content de Allégre Content de Allégre Content de Guante Gant guante, 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 guante desde, de, desde, de frente, de face, frente, de face completo, plein, completo, plein juego, jeu, juego, jeu amable, doux, amable, doux obtener, obtenir niña, fille dar, donner alegre content de, alegre content de guante, 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 guante ir, aller ir, aller ir, aller dios 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 gris 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 Verde. Verde. Ver. Suelo. Sole. Suelo. Sole. Suelo. Sole. Crecer. Croître. Crécer. Croître. Crécer. Croître. Crécer. Croître. Ir. Aller. Ir. Aller. Dios. Dieu. Dios. Dieu. Oro. Or. Oro. Or. Bueno. Bien. Bueno. Bien. Abuela. Grand-mère. Abuela. Grand-mère. Gris. 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 Genial. 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 verde, 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 ver suelo, sole, suelo, sole crecer, croître, crecer, croître guitarra, guitarra pelo, cheveux mitat Hamburguesa Hamburger Mano Mano Encargarse de manipuler Encargarse de manipuler Ocurrir Se produire Ocurrir Se produire Ocurrir Se produire Feliz Heureux Feliz Heureux Feliz Heureux Feliz Heureux Difficile 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 Chapeau, guitarra, 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 pelo, cheveux, pelo, cheveux, mitad, moitié, mitad, moitié. Hamburguesa, hambúrguer, hambúrguer, mano, 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 encargarse de manipuler, encargarse de manipuler. Ocurrir, se produir, ocurrir, se produir. Feliz, heureux, feliz, heureux. Difficile, 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 difficile. Sombrero, chapeau. Sombrero, chapeau. Odio, en, odio, en, odio, en, odio, en. Hel, il, hel, il, hel, il, hel, il, hel, il. Cabeza. Tête. Cabeza. Tête. Cabeza. Tête. Cabeza. Tête. Oír. Entendre. Oír. Entendre. Oír. Oír. Entendre. Corazón. Cœur. Corazón. Corazón. Cœur. Corazón. Cœur. Pesado. Lour. Pesado. Lour. Pesado. Lour. Pesado. olá bonjour hola bonjour hola bonjour ayuda aidez-moi ayuda aidez-moi ayuda aidez-moi ayuda aidez-moi gallina pool gallina pool gallina pool aquí ici 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 odio en odio en él y él y cabeza tête cabeza tête oír entendre oír entendre corazón cœur corazón cœur pesado lourd pesado lourd hola bonjour hola bonjour ayuda aidez-moi ayuda aidez-moi gallina poule gallina poule aquí ici aquí ici esconder caché esconder caché esconder caché alto 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 colina 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 με zona, colina, vacaciones, vacances, 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 vacaciones, vacances, casa, maison, casa, maison, casa, maison, casa, maison, hielo, la glas, hielo, la glas, hielo, la glas, isla, il, isla, il, isla, il, isla, il, lago, lac, lago, lac, lago, lac, mapa, cart, mapa, cart, mapa, cart, mapa, cart, mañana, matau, mañana, matau, matau, mañana matin esconder caché esconder caché alto haute alto haute colina 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 vacaciones vacances vacaciones vacances casa maison casa maison hielo la glace hielo la glace isla isla il isla il lago lac lago lac mapa cart mapa cart mañana matin mañana mat montaña 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 Montagne Agradeable 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 Oficina Bureau Oficina Bureau Oficina Borja, bureau, naranja, orange, naranja, orange, naranja, orange. Pino, pe, pino, pe, pino, pe, pino, pe, pino, pe, lluvia. Pluie Lluvia Pluie Lluvia Pluie Lluvia Río Riviera Río Riviera Río Riviera Río Rosa 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 Mar 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 Jembiar Navir, enviar, 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 enviar. Montaña, 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 montaña. agradable agréable 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 oficina bureau oficina bureau naranja orange naranja orange pino pin 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 lluvia pluie lluvia pluie rio rivière rio rivière rosa rose rosa rose mar mar mer mar mer jembiar naviur jembiar naviur plapa argent plapa argent plapa argent plapa argent excursionismo en ron 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 don day jembiar jembi jembi lame jembi jemzii ron don P. Sostener. Tenir. Sostener. Tenir. Sostener. Tenir. Sostener. Tenir. Agujero. True. Agujero. True. Agujero. True. agujero tru esperanza esperé esperanza esperé esperanza esperé esperanza esperé manguera caballo caballo caliente 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 randoner excursionismo randoner golpear frapper golpear frapper sostener tenir agujero trou agujero trou esperanza esperé esperanza esperé manguera tuyau manguera tuyau caballo cheval caballo cheval caliente caliente chou caliente chou son, cien, son, cien, son, hambriento, fa, hambriento, fa, hambriento, fa, matar, tuer, matar, tuer, matar, tuer, prisa, se dépêcher, prisa, se dépêcher, prisa, Se dépêcher. Herir. Blaser. Herir. Blaser. Herir. Blaser. Herir. Blaser. Yo. Je. Yo. Je. Yo. Je. Yo. Je. Pensar. Pense. Pensar. Pense. Pensar. Pens. Cocina. Cuisine. Cocina. Cuisine. Cocina. Cuisine. Cocina. Cuisine. Rodilla. Le genou. rodilla, le genu, rodilla, le genu, rodilla, le genu, como, 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 100, 100, 100, 100, hambriento, faim, hambriento, faim, matar, tuer, matar, tuer, prisa, se dépêcher, herir, blesser, herir, blesser, yo, je, yo, je, pensar, pense, pensar, pense, cocina, cuisine, cocina, cuisine, rodilla, le genu, rodilla, le genu, cuchillo, couteau, cuchillo, couto, cuchillo, couto, cuchillo, couto, golpe, frappé, golpe, frappé, golpe, frappé, si, 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 si dents, hén, dents, hén, dents, hén, dents, tinta, encre, tinta, encre, tinta, encre, intraducir, presenté, intraducir, presenté, intraducir, presenté, eso, il, eso, il, eso, il, trabajo, empleo, trabajo, empleo, trabajo, empleo, trabajo, empleo, unirse, joindre, unirse, joindre, unirse, joindre, unirse, joindre, cuchillo, couteau, couteau, golpe, frappé, golpe, frappé, si, 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 enfermo, mauvais, enfermo, mauvais, hen, dents, hén, dents, tinta, encre, tinta, encre, introducir, presenté, introducir, presenté, eso, il, eso, il, eso, il, trabajo, empleo, trabajo, empleo, unirse, joindre, unirse, joindre, salute, ohh, ju, hue, je, ju, hue, ju, hue, jum, joe, hue, jus, saldro, su, saltar, su, saltar, su, saltar, pronto, justo, Juste, Solo, Juste, Solo, Juste, Solo, Juste, Mantener, Garder, Mantener, Garder, Mantener, Garder, Mantener, Garder, Llave, Clé, Llave, Clé, Patada, Doné a coup, Patada, Doné a coup, Patada, Doné a coup, Patada, Doné a coup, Tipo, Gentil, Tipo, Gentil, Tipo, Gentil, Tipo, Gentil, Drey, Roy, Drey, Roi, Drey, Roy, Drey, Roy, Saber, SAVOIR, Hiro,lı, Drey, Roy, dama jugo saltar solo solo mantener mantener llave patada donner un coup patada donner un coup tipo gentil rey roi roi saber savoir saber savoir dama dame dama dame lamp 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 último dernier último dernier último dernier risa rire risa rire risa rire risa rire dirigir conduire dirigir conduire dirigir conduire dirigir conduire hoja feuille hoja feuille hoja feuille aprender aprender apprendre aprender apprendre aprender laissé salir laissé salir laissez salir laissez izquierda la gauche izquierda la gauche izquierda la gauche izquierda la jambe pierna jambe lección le son 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 lámpara lampe lampe ultimo dernier ultimo dernier risa rir risa rir dirigir conduir dirigir conduir hoja feuille hoja feuille aprender apprendre 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 salir laissez salir laissez izquierda la gauche izquierda la gauche pierna jambe pierna jambe lección le son le son le son carta letra carta letra biblioteca 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 mentira mensonge mentira mensonge mentira mensonge mentira mensonge ligero lumière ligero lumière ligero lumière ligero lumière un deum l'estat үdiv qu'on j'o' l'estat que j'o' l'estat 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 línea linea línea 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 león pero leones leones león 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 enlón y el labio mindfulness Lévre. Labio. Lévre. Labio. Lévre. Lista. List. Lista. 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 Liste. Dejar. Leser. Dejar. Laiser. Carta. Lettre. Carta. Lettre. Bibliotheca. 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 Mentira Mensonge Mentira Mensonge Ligero Lumière Ligero Lumière Me gusta Com Me gusta Com Línea 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 León 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 Labio Lèvre Lèvre Lista Liste Lista Liste Escucha 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 Vivir Largo Largo Mira Mira Perder 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 Ruidoso Bruyant Ruidoso Bruyant Ruidoso Bruyant Amor 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 Bajo Faible Bajo Fable Bajo Fable Bajo Bajo Fable Bajo feble suerte chance suerte chance suerte chance suerte chance escucha 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 pequeño vivir largo 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 mira regarder mira regarder perder 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 perdre ruidoso bruyant ruidoso bruyant amor 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 bajo faible bajo faible suerte chance suerte chance almuerzo le déjeuner almuerzo le déjeuner almuerzo le déjeuner almuerzo le déjeuner correo correo courier 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 Bocú. Muchos. Bocú. Muchos. Bocú. Marzo. Mars. Marzo. Mars. Marzo. Mars. Mercado. Marché. Mercado. Marché. Mercado. Marché. Mercado. marcher, casar, marié, casar, marié, casar, marié, casar, marié, importar, matière, importar, importar, matière, importar, matière, mayo, peu, mayo, peu, mayo, peu, mayo, peu, carne, moi, carne, moi, carne, moi, carne, moi, almuerzo, le déjeuner, almuerzo, le déjeuner, correo, courier, correo, courier, hombre, 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 muchos, beaucoup, muchos, beaucoup, marzo, mars, marzo, mars, mercado, marché, mercado, marché, casar, marié, casar, marié, importar, matière, importar, matière, importar, matière, mayo, peu, mayo, peu, carne, moi, carne, moi, reunirse, rencontrer, reunirse, rencontrer, reunirse, rencontrer, reunirse, reunirse, rencontrer, metro, 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 medio, milieu, medio, 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 leche, le, leche, le, leche, le, leche, le, Espejo della notifica Miruar Modelo Modelo Model Modelo 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 dinero argent dinero argent dinero dinero mono sage mono sage mono sage mes mois mes mois mes mois mes mois luna 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 lune reunirse rencontre reunirse rencontre metro 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 medio 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 milieu leche 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 le espejo miroir espejo miroir modelo 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 dinero 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 argent mono singe mono singe mes mois mes mois luna lune luna luna lune madre mehre madre 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 Boca Buche Boca Buche Boca Buche Buche Movimiento Buche toi Movimiento Buche toi Movimiento Buche toi Movimiento Buche toi Dentro 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 Música La music Música La music Musica La music Musica La music Debe Dois 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 Nombre Nombre Prénom Nombre Prénom Nombre Nombre Prénom Estrecho Etroade Estrecho Etroade Estrecho Etroade Estrecho Etroade cerca cuello cuello madre boca movimiento movimiento dentro dentro música la música la música debe debe nombre nombre estrecho estrecho cerca cerca près cerca près cuello cu cuello cu z c ёр c c c necesitar, haber besoin. Nunca, jamás, nunca, jamás, nunca, jamás, nunca, jamás, nuevo noticias noticias siguiente 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 ruido 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 no 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 noticias no 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 Nouvelle Siguiente Suivant Siguiente Suivant Ruido Bruy Ruido Bruy Nariz Nez Nariz Nez No Ne pas No Ne pas Nota Remarque Nota Remarque Ahora A présent Ahora A présent Número Nombre Número Nombre Número Nombre Número Nombre Enfermera Enfermier Enfermera 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 en punto en punto en punto en punto apagado de apagado de apagado de petróleo 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 antiguo vieux antiguo vieux antiguo vieux antiguo vieux una vez una vez que una vez solamente solamente abierto abierto afuera 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 en dehors afuera en dehors número número enfermera 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 en punto en punto en punto apagado de apagado de petróleo 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 petróle antiguo vieux antiguo vieux un afuera un una vez Afuera En dehors Terminado Plus de Terminado Plus de Terminado Plus de Terminado Plus de Pintar Pindar Pintar Pindar Pintar Pindar pintar, peindre, par, per, par, per, par, per, Pantalones Papel Papier Partido FETT Partido FETT Partido FETT Partido FETT Pasar 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 Paga PAYE PAGA 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 PAZ 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 TERMINADO PLUS DE TERMINADO PLUS DE PAZ 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 Parque 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 Partido Fete Partido Fete Pasar Pasé Pasar Pasé Paga Payé Paga Payé Paz Pé Paz Pé Pera Poir Pera Poir Pera Poir Pera Poir Bolígrafo Stilo Bolígrafo Stilo Bolígrafo Stilo Bolígrafo Stilo Lápiz Crayon Lápiz Crayon Lápiz Crayon Lápiz Crayon Gente Person Person Gente Person Gente Gente Person Recojer, Choisir, Recojer, Choisir, Recojer, Choisir, Recojer, Choisir, Imagen, Images, Imagen, 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 Imagen. imagen trozo pieza trozo pieza trozo pieza trozo pieza cerdo por cerdo por cerdo por cerdo por piloto 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 alfiler epangle alfiler epangle alfiler epangle alfiler epangle pera poire pera poire bolígrafo bolígrafo stylo bolígrafo stylo lápiz crayon lápiz crayon gente 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 persona recoger choisir recoger choisir imagen 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 trozo pieza trozo pieza cerdo por cerdo por piloto 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 alfiler epangle alfiler epangle rosado rose rosado rose rosado rose tubo tuyou tubo tuyou tuyou tubo tuyou tubo tuyou 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 lugar endroit endroit lugar endroit lugar endroit 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 avion 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 planta plant planta Plante. Planta. Plante. Planta. Plante. Jugar. Jouer. 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 Placer. 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 Bolsillo. Posh. Bolsillo. Posh. Bolsillo. Posh. Piscina Pobre Pobre Rosado Tubo Lugar Endroit Lugar Endroit Avion 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 Planta Plante Planta Plante Jugar Jue Jugar Jue Placer Plasir Placer Plasir Bolsillo Poche Bolsillo Poche Piscina Basin Piscina Basin Pobre Pobre Pouvre 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 Poster Affiche Poster Affiche Affiche Poster Affiche Poster Affiche Patata 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 presente, present, presente, present , present, present, presente, present bonita, yo li bonita, joli, bonita, jo li Impresión Problema Jalar Empujar 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 Puser Poster Poster Afiche Poster Afiche Patata 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 Patate Práctica Práctica Entraîne-toi Práctica Entraîne-toi I'm Present 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 Bonita Jolie Bonita Jolie Impresión 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 Problema 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 Problem Jalar Tire Jalar Tire Empujar Pusir Empujar Pusir O O O Poner Mettre Poner Mettre Poner Mettre Poner Mettre Reina Reine Reina Reine Reine Reina Reine Tranquilo Silencieux Tranquilo Silencieux Tranquilo Silencieux Tranquilo Silencieux Arcoiris 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 leer listo listo rojo rojo recuerdo recuerdo recuerda rapel toi recuerda rapel toi recuerda rapel toi de 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 repetir repeter repetir 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 poner maître poner maître reina 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 tranquilo silencieux tranquilo silencieux arco iris arc-en-ciel arco iris arc-en-ciel leer 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 listo pree listo pree rojo rouge rojo rouge recuerda recuerda rapel toi recuerda rapel toi de 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 repetir repeter repetir repeter regrés o revenir Regreso, revenir, cinta, ruban, cinta, ruban, cinta, ruban, cinta, ruban, cinta, ruban, arroz, 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 rico, rish, rico, rish, paseo, balad, paseo, balad, paseo, balad, paseo, balad, correcto, droat, correcto, droat, correcto, droat, anillo, bag, anillo, bag, anillo, bag, anillo, bag, anillo, bag, la carretera, route, la carretera, route, la carretera, route, la carretera, route, cohete, fusée, coheté, fusée, coheté, fusée, coheté, fusée, rodar, rouleau, rodar, rouleau, rodar, rouleau, regreso, revenir, regreso, revenir, regreso, revenir, cinta, ruban, cinta, ruban, arroz, riz, arroz, riz, rico, rico, riz, rico, riz, rico, riz, riz, paseo, balad, paseo, balad, paseo, balad, correcto, droat, correcto, droat, anillo, bag, anillo, bag, anillo, bag, la carretera, route, la carretera, route, coheté, fusée, coheté, fusée, rodar, rouleau, rodar, rouleau, norte, nor, norte, nor, norte, nor, norte, nor, norte, nor, habitación, pièce, habitación, pièce, habitación, pièce, habitación, pièce, habitación, pièce, regla a menudo correr correr triste 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 seguro sur seguro sur seguro sur otro 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 sal 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 sel norte nor norte nor habitación habitación pièce habitación pièce redondo redondo rond redondo rond regla 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 Triste. Seguro. Sûr. Seguro. Sûr. Otro. Otre. Otro. Otro. Sal. Sel. Sal. Sel. Ensalada. Salad. Salada. Ensalada. Salad. Ensalada. Salad. Ensalada. Salad. Mismo. Mem. Mismo. Mem. Mismo. Mem. Mismo. Mem. Arena. Le sable. Arena. Arena. Le sable. Arena. Le sable. Arena. Le sable. Decir. Dir. Décir. Dir. Decir. Dir. Decir. Dir. Colegio École Marco Mujeres Colegio Colegio Puntuación Puntúación Bút Puntuación Bút Puntuación Bút temporada, saison, temporada, saison, temporada, saison, temporada, saison, asiento, ciege, asiento, Asiento. Asiento. Ver. 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 Vender. Vender. VENDER ENSALADA ENSALADA SALAD MISMO MISMO MEM ARENA LE SABLE ARENA LE SABLE DECIR DIR DECIR DIR COLEGIO ECOL COLEGIO ECOL PUNTUACIÓN BUT PUNTUACIÓN BUT TEMPORADA SAZON TEMPORADA SAZON ASIENTO SIÉGE ASIENTO SIÉGE VER 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 VENDER 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 PALO BATON PALO BATON PALO BATON PALO BATON Piedra Conjunto Ensemble En詳� enfermos, malad, enfermos, malad, enfermos, malad, enfermos, malad, ella, él, ella, él, ella, él, ella, él, canta, chanté, canta, chanté, canta, chanté, sentar, assoir, sentar, assoir, sentar, assoir, sentar, assoir, oveja, mouton, oveja, mouton, oveja, mouton, camisa, chemise, camisa, chemise, camisa, chemise, camisa, chemise, sapato, chaussure, zapato, chaussure, zapato, chaussure, zapato, chaussure, palo, bâton, palo, bâton, piedra, 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 conjunto, ensemble, conjunto, ensemble, enfermos, malad, enfermos, malad, enfermos, malad, ella, él, ella, él, canta, chanté, canta, chanté, canta, chanté, sentar, assoir, sentar, assoir, oveja, mouton, oveja, mouton, oveja, mouton, camisa, chemise, camisa, chemise, zapato, chaussure, zapato, chaussure, disparo, cu, disparo, cu, disparo, cu, disparo, cu, tienda, budic, tienda, budic, tienda, budic, tienda, budic, corto, cu, corto, cu, corto, cu, corto, cu, corto, cu, diapositiva. Ferglise Diapositiva Ferglise Diapositiva Ferglise Diapositiva Ferglise Hombro Épaule Hombro Épaule Hombro Épaule Hombro Épaule Servicio Un servicio Servicio Un servicio Servicio Un servicio Servicio Gritar Crier Gritar Crier Gritar Crier Gritar Criar, espectáculo, espectáculo. Ducha, 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 ducha. Dush. Lado. Cote. Lado. Cote. Lado. Cote. Lado. Cote. Disparo. Cú. Disparo. Cú. Tienda. Boutique. Tienda. Boutique. Corto. Cúr. Corto. Cúr. Diapositiva. Ferglise. Diapositiva. Ferglise. Hombro. Épaule. Hombro. Épaule. Servicio. Un servicio. Un servicio. Un servicio. Gritar. Crié. Gritar. Crié. Espectáculo. Spectacle. Espectáculo. Spectacle. Ducha. Dush. Ducha. Dush. Lado. Cote. Lado. Cote. Firmar. Signe. Firmar. Signe. Firmar. Signe. Firmar. Signe. Señor. Monsieur. Herman. Hermana. Sœur. Hermana. Sœur. Hermana. Sœur. Hermana. Sœur. Tamaño. Cielo. Ciel. Cielo. 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 Ciel. Nieve. Neige. Neige. Nieve. Neige. Nieve. Neige. Espacio. 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 Tormenta. horaje, tormenta, horaje, tormenta, horaje, tormenta, horaje, verano, été, verano, et, verano, et, verano, et, prueba, teste, prueba, teste, prueba, teste, prueba, teste, firmar, signe, firmar, signe, señor, monsieur, señor, monsieur, hermana, sœur, hermana, sœur, tamaño, tai, tamaño, tai, cielo, ciel, cielo, ciel, nieve, neige, nieve, neige, espacio, espace, espacio, espace, tormenta, horaje, tormenta, horaje, verano, été, verano, et, teste, prueba, teste, prueba, teste, prueba, teste, pueblo, vil, pueblo, vil, pueblo, vil, pueblo, vil, tulipan, tulip, tulip, tulipan, tulip, tulip, tulipan, tulip, 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 Légumes Guerra Ventana la fenêtre ventana la fenêtre ventana la fenêtre ventana la fenêtre invierno y ver invierno y ver invierno y ver amarillo jaune amarillo jaune amarillo jaune amarillo jaune bella bougie bella bougie bella bougie bella bougie patinar pato patinar pato patinar pato patinar pato patinar pato falda jup, falda, jup, falda, jup, falda, jup pueblo, ville, pueblo, ville tulipan, tulip, tulip vegetal, legume, vegetal, legume guerra, guerre, guerra, guerre ventana, la fenêtre, ventana, la fenêtre invierno, hiver invierno, hiver amarillo, jaune jaune, amarillo, jaune bella, bougie, bella, bougie patinar, patin, patinar falda, jup, falda, jup dormir, 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 dormir dormir, 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 dormir lento, long, lento, long lento, long, lento, long, lento pequeña, petit, oler, odeur, oler, 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 sonreír, sourire, sonreír, sourire, sonreír, sourire, sonreír, sourire, fumar, fumé, fumar, fumé, 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 así que, alors, así que, alors, así que, alors, así que, alors, Jaban, sabón, japon, 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 japon. calcetín chausette calcetín chausette calcetín chausette calcetín chausette dormir 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 lento Lento, 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 pequeña, petit, pequeña, petit, oler, odeur, oler, odeur, sonreír, sourire, sonreír, sourire, fumar, fumé, fumar, fumé, así que, alors, así que, alors, jabón, sabón, jabón, sabón, fútbol, 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 calcetín, chausset, calcetín, chausset, suave, du, suave, du, suave, du, suave, du, algunos, certain, algunos, certain, algunos, certain, algunos, certain, hijo, fils, hijo, fils, hijo, fils, hijo, fils, de vera, doi, de vera, doi, de vera, doi, de vera, doi, forma, 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 pronto, bien tu, pronto, bien tu, pronto, bien tu, lo siento, pardón, lo siento, pardón, chóinar, du son, chónar, du son, chómar, du son, chópa, soupe, chópa, soupe, chópach, soupe, chópa, Sup. Sur. Sud. Sur. Sud. Sur. Sud. Sur. Sud. Suave. Duh. Suave. Duh. Algunos. Certain. Algunos. Certain. Hijo. Fils. Hijo. Fils. Deberá. Doe. Deberá. Doe. Forma. 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 Pronto. Bientôt. Pronto. Bientôt. Lo siento. Pardon. Lo siento. Pardon. Sonar. Du son. Sonar. Du son. Sopa. Soupe. Sopa. Soupe. Sur. Sud. Sur. Sud. Hablar. Parler. Hablar. Parler. Hablar. Parler. Hablar. Parler. VELOCIDAD LA VITES VELOCIDAD LA VITES VELOCIDAD LA VITES VELOCIDAD LA VITES DELETREAR EPLÉ DELETREAR EPLÉ DELETREAR EPLÉ DELETREAR gastar dépenser cuchara cuillera cuchara cuillera primavera printemps cuadrado carré cuadrado carré cuadrado carré escalera escalier escalera escalier escalera escalier escalera timbre sello timbre detener arrêter detener arrêter detener arrêter arrêter velocidad la velocidad la vitesse las es 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 Deletrear. Éplé. Gastar. Dépenser. Gastar. Dépenser. Cuchara. Cuillera. Cuchara. Cuillera. Primavera. Printemps. Primavera. Printemps. Cuadrado. Carré. Cuadrado. Carré. Escalera. Escalier. Escalera. Escalier. Sello. Timbre. Sello. Timbre. Detener. Arraté. Arraté. Detener. Arraté. Arraté. Estrella. 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 permanecer, resté, vapor, vapor. Vapeur Paso Almacenar Almacenar Historia Historia Derecho Extraño 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 Estrella Etoile Estrella Etoile Comienzo Début Comienzo Début Permanecer Rester Permanecer Rester Vapor Vapeur 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 Paso Etap Paso Etap Almacen Almacenar Le Magasin Almacenar Le Magasin Historia Récit Historia Récit Estufa Poel Poel Estufa Poel Derecho Tu Droit Derecho Tu Droit Extraño extraño, étrange, extraño, étrange fresa, fraise, fresa, 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 fresa calle, rue, huelga, la grefe, huelga, la grefe fuerte, fort, fuerte, fort, fuerte fuerte, fort, estudiante estudiant, estudiante estudiant, estudiante estudiant, estudiante estudiant, estudiar Estudiar Estúpido Subterráneo Metro Subterráneo Metro Subterráneo Metro Azúcar Sucre Azúcar Sucre Azúcar Sucre Azúcar Dome Soleil Dome Soleil Dome Soleil Dome Soleil fresa, 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 fresa calle, rue, calle, rue huelga, la grefe, huelga, la grefe fuerte, fort estudiante, estudiante, estudiante estudiar, etude, estudiar estúpido, stupide, estúpido subterráneo, metro subterráneo, metro azúcar, sucre azúcar, sucre dom, soleil supermercado, supermerché, supermerché supermerché, supermerché, supermerché por supuesto, sur, por supuesto sur, por supuesto, sur, por supuesto suéter, chandail, suéter, chandail suéter, chandail, suéter, chandail dulce, sucre, dulce, sucre, dulce, sucre nadar, nager, nadar, nager nadar, nager oscilación, balançoir, oscilación, balançoir oscilación, balançoir, oscilación, balançoir 薪, planner, connected cambiar comitateur cambiar comitateur cambiar comitator gusto go gusto gust te, 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 te enseñar, aprender, enseñar, aprende, enseñar, aprende. Supermercado, supermarché, supermercado, supermarché, por supuesto, sur, por supuesto, sur, suéter, chandail, suéter, chandail. Dulce, sucre, dulce, sucre. Nadar, nager, nadar, nager. Oscilación, balançoar. Oscilación, balançoar. Cambiar, comutateur. Cambiar, comutateur. Gusto, go, gusto. Gusto, go. Te, 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 te. Enseñar. Aprendre. Enseñar. Aprendre. Equipo. 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 voyage, viaje, 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 voyage, TV, televisión, 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 televisión. Que. 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 Gracias. Remercier. Gracias. Remercier. Gracias. Demercier. S. 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 Good. Grueso. Y. Per. Grueso.urnor alrededor. Delgado. Cosa. Equipo. Teléfono. Viaje. Viaje. Televisión. 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 Que. 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 Gracias. Remercier. Gracias. Remercier. S. Set. S. Set. Grueso. Épais. Grueso. Épais. Delgado. Mince. Delgado. Mince. Cosas. Cosa. Shoes. Cosa. Shoes. Sediento. Asoafé. Sediento. Asoafé. Sediento. Asoafé. Mediante 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 Lampar Boleto Bille Boleto Bille Boleto Bille Corbata Ataché Corbata Ataché Corbata Ataché Corbata Ataché Tigre 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 Hasta que Jusca Jusca Hasta que Jusca Jusca Hasta que Jusca Camsado Fatigue Camsado Fatigue Camsado Fatigue Camsado Fatigue Hoy Aujourd'hui Hoy 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 Sediento Asuafe Sediento Asuafe Esta 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 Se Mediante A través Mediante A través A través Tango Tango Dez Tango Tango corbata, attaché, corbata, attaché, tigre, 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 hasta que, jusqu'à, hasta que, jusqu'à. Camsado, fatigué, cansado, fatigué. Hoy, aujourd'hui, hoy, aujourd'hui, juntos, ensemble, juntos, ensemble, juntos, ensemble, juntos, ensemble, juntos. Ensemble, tomate, 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 tomate. También, aussi, también, aussi, también, aussi, también, aussi. Y, diente, do, diente, do, diente, do, diente, do. Parte superior U Parte superior U Parte superior U Parte superior U toque juguete juguete arbol camion un camion ensemble juntos tomate 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 también aussi también aussi diente don diente don parte superior o parte superior o toque toucher toque toucher semmun l 梅 tratar, essayer, tratar, essayer, giro, tour, giro, tour, giro, tour, dos veces, deux fois, dos veces, deux fois, dos veces, deux fois, paraguas, parapluie, paraguas, parapluie, paraguas, parapluie, paraguas, parapluie. Tío. Oncle. Tío. Oncle. Tío. Oncle. Tío. Oncle. Debajo. Su. Debajo. Su. Debajo. Su. Debajo. Su. Entender. Comprendre. Entender. Comprendre. Comprendre. Hasta. Jusqu'à ce que. Arriba. En haut. Arriba. En haut. Arriba. En haut. Arriba. En haut. Utilifar. Utilisation. Utilifar. Utilisation. Utilifar. Utilisation. Utilifar. Utilisation. muy, tres, muy, tres, muy, tres, muy, tres giro, tour, giro, tour dos veces, deux fois, dos veces, deux fois paraguas, parapluie, paraguas, parapluie tío, oncle, tío, oncle debajo, sous, debajo, sous entender, comprendre, entender, comprendre hasta, jusqu'à ce que, hasta, jusqu'à ce que arriba, en haut, arriba, en haut utilizar, utilisation, utilizar, utilisation muy, tres, muy, tres video, 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 video visitar, visite, visitar, visite, visitar, visite violín, violon, violín, violon, violín, violon espere, attendre, espere, attendre, espere, attendre despertar, réveiller, despertar, réveiller despertar, réveiller, despertar, réveiller despertar, réveiller, caminar, marcher Caminar Marcher Caminar Marcher Caminar Marcher Pared Mûr Pared Mûr Pared Pared Mûr Querer Vouloir Querer Vouloir Querer Vouloir Querer Vouloir Calentar Chou Calentar Chou Calentar Chou Calentar Chou Lavar Lavage Lavar Lavage Lavar Lavage Lavar Lavage Vídeo 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 Violin Violin Violon Violin Violin Violon Vídeo 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 Caminar, marcher, pared, mur, pared, mur, querer, vouloir, querer, vouloir, calentar, chaud, calentar, chaud. Lavar, lavage, lavage, residuos, deshe, residuos, deshe, residuos, deshe, agua, u, agua, u, agua, u, agua, u, camino, façons, camino, façons, camino, façons, nosotros, nu, nosotros, nu, nosotros, nu, nosotros, nu, nosotros, nu, débiles, feble, débiles, feble, débiles, feble, débiles, feble, vestir, porti, vestir, porti, vestir, porti, clima, meteo, clima, meteo, clima, meteo, semana, la semene, semana, la semene, semana, la semene, semana, la semene, semana, la semene. Bienvenido. 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 Bien. 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 Bien residuos, déchet, residuos, déchet agua, eau, agua, eau camino, façons, camino, façons nosotros, nous, nosotros, nous débiles, faibles, débiles, faibles vestir, porter, vestir, porter clima, meteo, clima, meteo semana, la semaine, semana, la semaine bienvenido, bienvenu, bienvenu, bienvenu bien, 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 bien oeste, west, oeste, west, oeste, west oeste, west, mojado, humide, mojado humide, mojado, humide, mojado, humide mille, 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 mill Tomar, 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 tomar ¿Qual? ¿Lequel? Blanco. ¿Quién? 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 ¿Oeste? 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 ¿Mojado? ¿Húmide? ¿Mojado? ¿Húmide? ¿Mil? 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 ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quoi? ¿Tomar? Prendre Tomar Prendre Cuando 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 Donde Où Donde Où Qual Lequel Qual Lequel Blanco Blanc Blanco Blanc Quien Qui Quien Qui Por qué Púrcua Por qué Púrcua Por qué Púrcua Por qué Púrcua Amplio 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 Será Volunté Será Volunté Será Volunté Será Volunté Ganar Gagner Ganar 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 Gagner Viento Viento vent, viento, vent, viento, vent, entonces, pi, entonces, pi, entonces, pi, entonces, ¡ellos-, el-, ellos-, él ellos él ellos él mañana demain mañana demain mañana demain mañana demain ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La? 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 ¿Amplio? ¿Large? ¿Amplio? ¿Large? ¿Será? ¿Volonté? ¿Será? ¿Volonté? ¿Ganar? ¿Ganer? ¿Ganar? ¿Ganer? ¿Viento? ¿Vent? ¿Vento? ¿Ven? ¿Entonces? ¿Puis? ¿Puis? Pues Ahí Ahí Là Ellos Ils Ellos Ils Mañana Demain Mañana Demain A la Elle a la él a la él a la él con avec con avec con avec con avec mujer femme mujer femme 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 mujer femme preguntarse merveille preguntarse merveille preguntarse merveille preguntarse merveille madera bois madera boi madera bois madera madera bois palabra mot palabra mot palabra mot palabra mot MUNDO ESCRIBIR ESCRIBIR ESTA NOCHE ESTA NOCHE INCORRECTO INCORRECTO FOU INCORRECTO FOU A LA EL A LA EL CON AVEC CON AVEC MUJER MUJER FEME MUJER FEME PREGUNTARSE MERVEY PREGUNTARSE MERVEY MADERA BOIS MADERA BOIS PALABRA MO PALABRA MO MUNDO 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 ESCRIBIR 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 tú 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 joven 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 cero zero cero 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 año 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 sí sí güey sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Uuui? ayer 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 Todavía encore todavía encore todavía 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 puede 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 caramelo bonbon caramelo bonbon caramelo bonbon caramelo bonbon gorra casquette gorra casquette gorra casquette gorra casquette tú vous tú vous joven jeune joven jeune cero zéro cero zéro año année año année sí oui sí oui ayer hier ayer hier todavía encore todavía encore puede 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 caramelo bonbon caramelo bonbon chico casquette casquette Knife cero casquette ¡Gracias!